...pipios aragoneses que no pueden beber agua del grifo debido a ese brote de gastroenteritis que ya afecta a más de 400 personas. Olga Lafuente. Habrá paros por parte de los autobuses urbanos de Zaragoza en las próximas fiestas del Pilar. Beatriz Abella. Y todo preparado para que el Partido Popular celebre este domingo el acto contra la amnistía que está programado en Madrid. Manuel Gómez. Uno de cada 10 españoles no puede comer a menudo carne ni pescado según un informe de Funcas y todo debido a la lanza de los precios. Pilar Catalán. El Ayuntamiento de Zaragoza va a someter a consulta ciudadana si se debería interpretar la conocida Jotas, afeito de Nuey, antes de... 11 y 5 minutos, bienvenidos aquí y ahora en este viernes 22 de septiembre vamos a saludar ya a nuestros colaboradores de la zona y que ahora se ha extendido a otros tres municipios que tampoco van a poder beber agua del grifo y recordamos que en esta zona ya son 12 los días que... Aunque este señor no le haya afectado para nada, salud pública recomienda no beber por favor agua del grifo estos cuatro municipios que vamos a recordar donde están los diferentes ayuntamientos por parte de salud pública. Se está investigando sobre todo el origen. Ahora está todo en el origen porque encontrando el origen se puede atajar aparte de eliminar ese protozo de las aguas. Pero lo que interesa es que ya no esté presente en ellas, que es lo que todavía no se puede afirmar ni confirmar. De ahí esa recomendación, estos mandos para que...